De otro más, de otro más, espero que les guste y sé. Que tu vuelo que quiero como siento fuera frágil Mi mente agoniza cada vez que tengo el lápiz Me siento superior, escribirse me hace fácil La mano sigue sola y sola se hace ágil Para mí es un juego de poker, la pieza de oro Es un caballote y la cura que yo tengo Yo la saco flote y de mucho talento vino Te coño en el pote y invito a los indios Con un solo palo, teco a los fish Sago pa' la calle, pa' la flota no hechice Como te lo que tú tienes, la que tengo glitch Mi nombre invita a la actividad de chat Dividen de cosas negras, mucho con el blanco La combi perfecta, la que aprovecha Y los que me tiraban, dime dónde están Bueno, mi soy Riquiraica, Toco Flow Espero que les guste, tú sabes Gracias, Toco